Música Trajimos color a tu vida Que Dios bendiga Paraguay Y desde entonces ayudamos a construir la historia Te acompañamos en los buenos momentos Y en los malos Urgente, urgente, por favor, urgente Estuvimos siempre juntos Vivimos otoños con cielos grises Y nos aliamos a una juventud sedienta de justicia Haga Dios y organícenlo bien ¡Fuera! 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 Nos emocionamos a tu lado hasta las lágrimas ¡El apoyo del público rojo! Trajimos por primera vez formatos internacionales ¡Está completamente loca! Abrazamos la ficción nacional Y desafiamos tu destreza física 40 años juntos y seguimos Te trajimos un poco de Hollywood ¡Gracias! ¡Gracias! Grandes eventos internacionales y cine nacional Valoramos a nuestros artistas Caminamos por las alfombras rojas en el exterior Y también en Paraguay Nos encerramos Nos adaptamos Te cuidamos Nos cuidamos Gracias por hacernos parte de tu vida 40 años 13 Siempre conectados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!